Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón Me cambié a una casa pero ahí lo que ponió No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol Se cerró mi corazón Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón Me cambié a una casa pero ahí lo que ponió No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol Me amarré una corbata y se cerró mi corazón Me tapaba todo el pecho escondiendo un dolor Me arranqué todas las ropas y entonces desnudó Tome en mis manos mi corazón y se abrió como una flor Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón Me cambié a una casa pero ahí lo que ponió No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol Me amarré una corbata y se cerró mi corazón Me tapaba todo el pecho escondiendo un dolor Me arranqué todas las ropas y entonces desnudó Me tomé en mis manos mi corazón y se abrió como una flor 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 Somos humanos ou máquinas? Animais ou máquinas? Somos humanos ou máquinas? Somos humanos o máquinas, animales o máquinas Somos humanos o máquinas Somos humanos o máquinas, animales o máquinas Tomem tus manos, tu corazón, se va a abrir como una flor Una flor rasgó la lua, desafiando a la guerra Cinza do ódio, uma flor, uma flor minha e sua Florescendo, trouxe vida a rua, se va a abrir como una flor Soy mi propia luz, soy mi propia luz Se va a abrir como una flor